Música Efectivamente ladies and gentlemen Estamos de retache triunfal A través del video blog de youtube Ya se que la banda se vea quedado como que Que le pasa no esta subiendo videos Pues ya los estoy subiendo Estamos de retache Gracias, gracias Muchas gracias En efecto pandilla galactica Estoy aqui por dos sencillas razones Así es, la primera Te voy a hacer un experto absoluto En hacer armónicos naturales De esos que no llevan ni cebolla Ni aguacate, ni tomate No, estuvo malo verdad Y la segunda Y la mas importante, tengo en mi poder Boletos dobles Para que te vayas completamente de la grapa A Henry Cinemas Como hacerle Muy sencillo Cállate con nosotros Y a través de este video Vas a descubrir en automático Como hacerle para llevarte pases dobles Para Henry Cinemas Y ahora si compadres mios Comenzamos con las lecciones Así es De armónicos Naturales Venga Corre la de ahí Corre la de ahí Que la corras Efectivamente Estamos de retache Y lo primero que hay que entender De los armónicos naturales Es que toda nuestra guitarra Tiene armónicos naturales Solamente que unos Suenan mas que otros Les voy a poner un ejemplo De como suena Con armónico Y sin armónico Venga Sin armónico Muy chafa Muy aguado Sin filo Y ahora escuchen Como suena Con armónico Mucho mejor Mucho mas afilado Creo yo Pero Poncho Como es que le has hecho Platícame de la experiencia Como le has hecho Ah Como le has hecho En efecto Pandilla Galactica Estamos de retache Y ahora con la técnica Como sacar de tu guitarra Los armónicos naturales Esta facilísimo Van a sacar la nota Como cualquier otra Pero ahí la estamos tocando Normal La gran diferencia Reside en esta mano Así es Vamos a tocarla Pero apenas Rosando la cuerda Chequen Pueden escuchar Como es muy distinto La nota natural Al armónico En efecto Ladies and gentlemen Ya estamos de retache Y finalizando este video Espero que les haya quedado Muy claro Como se sacan Los armónicos naturales Si no me entendieron Ni más Puedes dejarme Una mentada de Mouser Aquí En el espacio De comentarios O si te gusto Pues ponerle Manita arriba Eso yo te lo agradecería Infinitamente Y ahora si Lo que la gente Estaba esperando ¿Se trata acaso ¿Se trata acaso Del regreso De Celine Dion? Díganme si es Celine Dion Porque yo la adoro Ah No No se trata De Celine Dion Ladies and gentlemen Tengo pases dobles Para Henry Cinemas Y pueden ser tuyos ¿Cómo? Muy sencillo Contestándome una sencilla pregunta En este momento Ya no traigo Un accesorio Que utilice Al principio De este video ¿De qué accesorio Estamos hablando? Los primeros dos En contestar Se van a llevar Pase doble Para que se vayan Completamente de agrapa A Henry Cinemas Y de esta manera Concluimos El episodio Del día de hoy Mi nombre es Poncho Y es que espero Les haya encantado Recuerden Generación Mix 4 de la tarde Los miércoles Y me pueden escuchar A través también Del 95.3 Exa FM Alas Diego Verdaguer En punto De la mañana Hasta la próxima ¡Woo! ¡Woo!